Este juguete es una de las bromas más crueles del mundo. Te permite torturar a tus amigos por más de tres años. Se llama NoInPCB y lo que hace es que creas soniditos entre cada 4 y 45 minutos por los siguientes tres años sin parar. Tiene diferentes sonidos así como estos. Y todo lo que tienes que hacer es esconderlo en algún lado y volverás loca a esa persona. ¿Y tú a quién harías esta broma?